TURBO FOSTOR SPORTS Sean bienvenidos una vez más a esto que es TURBO FOSTOR SPORTS Yo soy Chad y tenemos una jornada nueva y emocionante aquí en estos partiditos de Rocket League o como le llamamos Fútbol Carrito Aquí está rápidamente el clásico, ya el clásico azules contra naranjas El tiro de Milos, peligroso la portería y el defensa logra sacarlo de último momento Iron Tokim creo que me parece ser quien sacó la pelota Milos la vuelve a medir, la ponen ahí, destrucción al rival Ahí se quedó como Spiderman y sacó la pelota en la pared Y puede ser de Milos, puede ser de Milos, así no le pegó No le pegó a la pelota y desperdició una oportunidad clarísima para poner el primer gol y abrir el marcador Pero la dejó ir, la dejó ir Ahora los azules buscan otra vez no ceder con su ataque Milos tranquilo, va por un poquito de energía Él la tiene, Milos puede ser, Milos puede ser Uy, viene el remate ahí Que fue como un tapón entre los jugadores, tanto azules como naranjas Viene el contraataque El contraataque de Iron Tokimu Milos en el fondo otra vez Ahora parece una muralla ahí Están ahí fácilmente, la saca el defensa Defensa foquita Lleva la pelota La tiene ahí, Milos levanta Otra vez peina un poquito la pelota Solamente para sacarla de su área un poco Pero vuelve a llegar el balón Uy, caray, le metieron un empujoncito Y puede ser el tiro Ahí está, ahí está, ahí está Gol Gol de foca Que estaba ahí atento Miren nada más con qué velocidad Con qué estilo Con qué precisión La acomoda en el ángulo No nada más la puso en la portería Desde su propia portería Sino también la colocó en el ángulo 1-0 Los azules Los naranjas Al tiro puede ser Golazo Iron Tokim Vio la oportunidad Le dejaron un bomboncito ahí a media cancha La picó Pegó en el travesaño Y botó dentro Y tenemos el empate Rápidamente No pasaron ni 20 segundos Ni 10, ni 5 creo Para que el equipo naranja empatara el partido En un encuentro emocionante Que tendremos aquí Tenemos 3 minutos todavía No tiene No tiene Jugo este Milos Ya fue por él Fue por él No se preocupen Ahí está La jugada Se lleva ahí Milos Frena Pero tiene mejor oportunidad Su compañero Aún así se la movió un poco Milos recupera La vertical Ahí está Pues el centro peligroso Nadie de los naranja Se avivó Pero sigue el peligro En área azul Como está Milos Foca Foca la intentaba Milos le metió ahí un recargón Que creo que no le movió para nada Uh Perdieron los dos Perdieron los dos Se les fue Gol Esa pelota Entró llorando Después de un error De la defensa azul Podemos ver aquí Como van los dos Ninguno Ninguno le dio Ni siquiera El delantero del equipo naranja Pero fue el mismo Quien tiró Pero la pelota entró Pero caminando Gateando esa pelota Ahora los azules En problemas Los azules habían llegado Con un ataque certero Venían entusiastas De hacer las cosas Y de repente Nanay Se acabó esto Los naranjas Se pusieron un poquito más Mira nada más Mira nada más Ese puede ser Gol Gol De Leiva Flava Es que una pelota Si la dejas así Botando Justo en el área Es muy probable Que sea Que termine en gol Porque Defender ahí Una pelota Que estaba rebotando Juntito a la línea De gol Es casi imposible 3 a 1 Los naranjas Azules A echarle ganas Porque si no Aquí se van goleados Viene el tiro Remate La saca Foca Foca es un héroe Foca Es un héroe Hasta el momento Y el mismo Se quiere echar el equipo A los hombros Echala Echala Ese equipo Corre en la espalda De Foca Ahí está Puede ser Puede ser Milos Milos la mide Milos la pone La recupera ahí Para Foca Pero Foca no estaba En ese lugar Ahí viene el tiro Tranquilos Vámonos Milos Juega un poquito Arriesgado hacia atrás Pero es suficiente Para sacar el peligro Foca viene Y lo recarga un poquito Van los 3 Van los 3 Háblense Háblense La tiene Foca Foca va de reversa Venga muchacho Que se reconecte Ese Foca Que metió ese golazo Desde el inicio Del partido Ahí están todos Foca entra de nuevo ¡Uy! Sacala ¡Explosión! Pero ahí está El remate Foca en el fondo Haciendo una labor Defensiva impecable Pero ahora lo necesitamos En el fondo Digo En la delantera Ya los naranjas Pusieron A un jugador Deportero Fijo Ahí está Puede ser Puede ser De Milos ¿Quién acompaña? ¿Quién la tiene? ¿Quién lo pone? ¿Quién está? ¡Nadie! Fue una Una melea ahí Puede ser Puede ser Milos Milos Está atento Al balón Ahí está Va a meter el centro Va a meter el centro Venga Foca Venga Foca Venga alguien Alguien Métanla Por favor ¡Nadie! Ahí pudo haber sido La oportunidad Y esto se pondría Sabrosón Milos Viene otra vez Un remate Bastante chueco Bastante descompuesto Y de hecho Lo que hizo fue Despejarla Un beneficio Para los naranjas Ahí está 45 segundos Por jugar Y se está acabando El partido Puede ser Milos La remató Bastante asqueroso Bastante mal Es donde te das cuenta Que el equipo entero No está funcionando Como tal Sino simplemente Están sacando pelotas De De su área Ahí está Ahí está el tiro De Foca Foca Quien había sido El MVP Del equipo azul Hasta el momento Ahora no puede Conectar ninguna Se metió un poquito Más a labor defensiva Y ahora El equipo Naranja Obtendrá la victoria Porque están a 13 segundos Y es prácticamente imposible Partido más emocionante Que el anterior Se encuentran otra vez El clásico Naranjas contra azules Esta vez Defendiendo los colores De los orange Rápidamente Los azules Se ponen al frente Viene el tiro Gol De Chanda Que se llevó la pelota Parece que tuve Boca de profeta Porque dije Se pusieron al frente Rápidamente Ahí está El mismísimo Panda De nuevo Del partido anterior Nos acompaña De nuevo En el mismo equipo Vamos a ver Si ahora Si ahora Se pueden poner de acuerdo Y ganar Este encuentro Ahora por el lado Naranja Ahí está Boca ya se une Al ataque Rápidamente Ahí busca cubrir Saca la pelota No deja que Recuperen los azules Puede ser Puede ser Milos Ahí está Milos 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 Intenta Boca otra vez Saca la pelota ¿Dónde quedó la bolita? Díganme ¿Dónde está? Ahí está el remate De Trash Panda Boca la va a sacar Eso es todo Boca Boca lleva la pelota Ay cabrón Choca Por andar viendo Viendo la pelota Milos choca horriblemente Contra la portería Y esta puede ser de Milos Puede ser de Milos Puede ser de Milos Puede ser de todos Nadie remata El único que tocó la pelota Fue el que trae en este momento El esférico Jump print Algo así Y ahí lleva la pelota Llevan el esférico Ahí está Milos saca eso Con un poquito de De esfuerzo Pero logró Alejar la pelota de su área Eso es bueno Eso es bueno Sacan el esférico Ahí está Milos se levanta Milos se levanta Buscando el balón Pero no pudo Ahí puede ser Puede ser Foca aprovechaba Pero se echó para atrás Un poquito Y esta puede ser de Milos Esta sí Esta sí ¡Claveseño! El remate That One Midget No pudo meter la pelota Y continuamos con el 0 a 1 Pero las emociones Aún no se han acabado Ahí está Y se entiende ¡Tiro gol! That One Midget Mete ese balón Que se le había negado Segundos antes Sigue la pelota Todos se van de largo Y ahí Alcanzó a meter El testarazo Para meter el empate Del equipo azul Continuamos esta acción Continuamos con esta emoción Ahí va Milos Metiendo la pelota Claro que sí Por la banda derecha La saca ahora El jugador Que hasta el momento Ha sido muy buen Defensa Vamos a ver Si se mantiene así Ahí está Viene el remate Viene el remate La tiene tranquilo That One Midget Ahora trae Spanda Que luego estos balones Son muy peligrosos Foca va por él Foca la tiene Completamente tranquilo Y ya se están golpeando Por allá Puede ser de Milos Ahí le intentaba Y se la robaron un poco Ahí está Ahí está Puede ser Milos Boca Lo intentó primero Tenía un poquito mejor Ubicación que Milos Y sacó la pelota Y ahí está Poco a poco Poco a poco Afortunadamente Este That One Midget Estaba muy bien ubicado Atrás Por si acaso Se iba la pelota Y tiene muy buen Espacio Tiene muy buen juego Este sujetín Puede ser que sea un El jugador del partido Si acaso Pero tendríamos que esperar Para saber eso Siguen los azules Por la banda Derecha Milos Saca esa pelota Milagrosamente Que no iba para Para gol Pero bueno Iba peligrosa Foca otra vez Le mete un Un poco el cuerpo A Milos Ahí está Milos Poquito Poquito Foca Ahí está el tiro Ya me hizo caso Quedó cerquita Ahí la tiene Puede ser Puede ser Puede ser Milos Anticipa Mete el centro Y viene Foca Ahí Se le va la pelota Se le va la pelota Venga Ahí vienen los azules Pero Miquel Está atrás Tranquilamente Saca eso Y le vuelve a meter El cuerpo A Foca Estos dos Se traen algo Se traen algo Y eso que son Del mismo equipo Foca La tiene Tiene la oportunidad La sacaron Antes Milos Intenta Los retiene Esa pelota Un poco Pero ahí está El remate Nada 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 That was Miquel Antes Miquel y Foca Intentan Por la pelota Pero gana Chanda El autor Del gol De las azules Puede ser Milos Antes Eso es todo Eso es todo Eso es otra vez Demonio Chanda Mete el centro Pero él Solo suba El ataque Uy Con él Es suficiente El tiro Pues se venía Peligroso Y va Milos Va Milos Otra vez Se agregó Mucho Al ataque Tienen que tener Una mejor idea Una mejor Estructura De su ataque Porque están Perdiendo Mucho Y no se están Hablando También Eso Eso influye Ahí está El equipo azul Está muy Defensivo Muy defensivo Y otra vez Lo revientan Apenas Estaba saliendo De rehabilitación Y el mismo Milos Dice Quítese Que ahí te voy Y ahí puede ser Esto Entre Milos Y Foca Me querían Llevarla Hasta el fondo De la portería Rival Pero ahora Es oportunidad De los azules Puede ser Puede ser Milos Ahí Nada Nada Vámonos Se burla A los dos Ahora va Por la banda Derecha Mete el centro Mete el centro Quien remata Puede ser Foca Se le fue Se le anticipó El jugador azul Vámonos Dicen que aquí Espantan Uno a uno Sigue el partido Se le fueron A los dos Esta jugada peligrosa Puede ser esta Milos En el fondo Atento Y se va la pelota Da one midget Viene al contraataque La lleva al solo La lleva al solo Puede ser Nada Nada Puede ser Milos Puede ser Milos Puede ser Foca Puede ser Uno Nadie Se acabó El partido El tiempo regular Vamos a un Tiempo extra Donde las emociones Se multiplicarán Porque ahora si Como en el barrio Quien anota Gana Gol gana Gol de oro Como le quieran llamar Pero ahí está Da one midget Mete una muy buena pelota Si no la pegan Es peligrosa Si no la pegan Es peligrosa Puede ser Milos Puede ser Milos Gol Gol De Chad Milos Metió Una elevación Impresionante Desde atrás Ya venía volando Antes de que Chanda Fuera Por un poco De poder Y ahí está Vencedores Ganadores El equipo naranja Con MVP That one midget Interesante Muy interesante Muy emocionante Partido Que se llevó Hasta las instancias Finales Tuvieron que jugarse Un poco más De tiempo Del regular Y ahí Milos Metió la estocada Final que le dio La victoria Al equipo naranja Este fue el final De este partido Espérenos Viene uno más Con más emoción Dijimos que las emociones Se multiplican Aquí en esta onda Así que espérenos No se muevan Regresamos Aquí en Turbo Foston Sports Regresamos Hagan sus apuestas Hagan sus pronósticos Que este partido Va a echar chispas Abre otra vez Por el equipo naranja Chad Milos Y sus compañeros Están metidos En la portería Por alguna razón Ahí está Sacando tranquilamente Ahí está Puede ser de Milos Puede ser de Milos El tiro Soldado Nava Es el que saca la pelota Y la pone en juego Ahí está Uy peligroso 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 Balón gol Se hizo el Harakiri Soldado Nava Mandó esa pelota Y el jugador azul Dice A ver Espérame tantito Yo sé de esto Ahí te va Quiso retrasar A su portero Pero nada Se hizo el Harakiri Y esto puede ser Una ventaja Es una ventaja Muy rápida Pero puede ser Algo determinante Para el equipo azul Ahí están Ahí están intentando Sacar esa pelota A los tres Ahora viene Por atrás Jaewindu Jaewindu Ahí puede ser Milos Puede ser Milos Ya la está midiendo Milos Uy se la movió tantito Soldado Nava Y ahora atacan los azules Van los dos Están trompicando Entre ellos mismos Puede ser Milos Sacando esa pelota Para que Kider No lo saque Digo para que Kider No meta el balón Y consigue el empate Ahí está Soldado Nava Gol Justo lo que les decía El equipo azul Salió todo confundido Y los naranjas Pudieron aprovechar Y están aprovechando Esa ventaja Que le está dando Y vamos a ver Si esto no termina rápido O esto no termina Con la canasta rival Llena de goles Jaewindu Se adelanta rápidamente Quieren sacar más Quieren sacar más ventaja Aprovechando que los azules No saben Que están haciendo todavía Jaewindu La lleva ahí Soldado Nava Tranquilamente Ve desde atrás Está como cazando el tiro Y ahí está Puede ser esa Puede ser esa Nada 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 Milos la lleva tranquilamente Y eso que no tenía Nada de jugo Vámonos Ahí va Ahora la saca Keter Pero no tienen ni idea Jaewindu está ahí No tienen ni idea Hacia dónde van tirando Atacan todos Tienen un portero fijo Y van perdiendo Venga Qué onda Qué estrategia es esa O es la mejor estrategia De la vida O no saben Qué demonios están haciendo Soldado Nava El que se está perfilando Como MVP De este partido Tiene mucha participación Tiene mucho juego Y ahí va Ahí la tiene Y puede ser Milos De rebote Gol Mete el tercero Y esto huele A que se van a andar Retirando En unos pocos segundos más O un golecito más Se nos retiran Estos muchachos Estamos a la expectativa De eso No hay nada más horrible Que retirarte De un partido El cual vas perdiendo Por una cantidad Grosera de goles Y ahí está Espérate Soldado Nava Estaba tratando de Yo creo que me estaba Pasando la estrategia Así como Mira te va a llegar así Y le tiras Va venga 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 Ahí está Milos pone la pelota Soldado Nava Voltea La tiene La mide La pone Remata Un poquito flojito Pero peligroso Ahí está el tiro Cerca de J. Windu Ahí está el remate Milos puede meter la pelota Explosión asquerosa Y ahí está Nava Milos se la quitó Nava Se la quitó Soldado Nava Milos venía con toda la intención De reventar esa pelota Hasta el fondo De la red Pero no se pudo Ahí está el remate Ya encontraron un poquito Con este Light Knight Encontraron un poquito De certeza Ahí En el ataque Pero no la suficiente Al parecer J. Windu Soldado Nava La lleva Muy participativo Soldado Mira nada más Recién acababa de atacar Y ya está defendiendo Oh mi Dios Qué demonios El soldado Nava Díganme Vámonos Milos falla Pero lamentablemente Esa pelota Pero sabe que tenía Su compañero J. Windu Atrás Por eso no hizo nada Ahí está Puede ser El remate Vámonos Nava Vámonos Viene a cubrir la pelota Ahí está el tiro Peligroso Tranquilo Pero Milos sabe Qué onda Y ahí está el remate Saca la pelota ¿Dónde estás Soldado Nava ¿Dónde estás? Ah venías atrás de mí Ahí está Ya se tranquilizó el partido Ya se tranquilizaron las aguas Al principio ¡Uy! Explosión de Kitter Se vengó un poquito De su compañero Digo Porque él no lo había reventado Ahí está Puede ser Puede ser Milos Puede ser Milos Por poquito Oracle Westking Se acordó Cómo se podía jugar Esta cosa Y dijo Rayos Ya vamos perdiendo Muy feo Ahí está el tiro Ahí está el tiro Nava Milos Puede ser Gol El cuarto Que tal vez ponga Presión en los botones De retiro De los azules Vamos a ver Si todavía continúan Vamos a ver Si todavía quieren jugar Si todavía rescatan Ese orgullo O lo dejan ir Por la borda Al retirarse Pero continúa Un minuto y medio Por jugarse Y los naranjas Van ganando El partido 4 a 0 Contundente Muchachos Contundente No se había visto Un partido así Desde hace rato Ahí puede ser El quinto Puede ser el quinto Milos Se le fue Se le fue Totalmente El balón Tanto a él Como a Nava Milos La tenía mucho más clara Creo que a él Se le puede atribuir El error grosero Porque Nava La intentaba Pero se le fue Se le fue Simplemente Pero Milos Estaba Pero certero Ahí está el tiro J. Windu Pone la paradinha Y ahí está Paradinha pernambucana La estaba intentando bien Vámonos Dice Milos Ahí está Ahí está el balón Uy Un trancacito Nada más Para sacarla Y puede ser Puede ser Va para portería Va para portería ¡KIREN en el fondo! Una pregunta ¿Dónde demonios Estaban estos jugadores Del equipo azul Cuando comenzó El partido Se hubiera puesto Pero buenísimo El partido Si hubieran jugado De esta manera Desde el inicio Pero bueno Es un misterio Que hasta el día de hoy Hasta este minuto Nos vamos a explicar Y puede ser Para los azules Puede ser Para los azules Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! Gol de Oracle Westking Y como ya mencionaba Se acordó Cómo jugar En el último minuto Y metió El de la honrilla Metió El que Les salva De no irse humillados Porque dicen Bueno Perdimos cuatro Pero a uno ¿Eh? Uno ya con uno Significa que no estuvimos Tan güeyes Pero ahí está Ocho segundos Por terminarse Este partido Y ahí está La victoria Naranja Uno Y en cuanto toque el balón Se acaba esto ¡Ahí está! Se acabó el partido MVP de este partido Soldado Nava ¿Quién más? ¿Quién más? Él estuvo por toda la cancha Arriba Abajo Defendiendo Atacando Tomando agua Que iba por esto Que iba a felicitarte Que todo ese tipo de cosas Soldado Nava Estuvo en todos Todos lados Y aquí llega El final de esta jornada deportiva En Turbo Boston Sports Espero que les haya agradado Si llegaran hasta aquí Consideren suscribirse Y si hay algo Lo más mínimo Que les gustó Denle un gran like A este video Yo los veré En este juego De Rocket League La próxima semana En una edición De Turbo Boston Sports Yo soy Chad Nos vemos Bye